El telescopio espacial Hubble ha estado operando durante 30 años. Durante este tiempo nos ha mostrado imágenes espectaculares del universo. En esta serie les muestro las imágenes más impresionantes que ha tomado, mientras les explico qué es lo que están mirando. Confíenme, estas fotos requieren una explicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta imagen revela una de las características más llamativas de esta galaxia, un par de brazos extra. La mayoría de las galaxias espirales solo tienen un par de brazos, pero esta galaxia tiene un conjunto adicional, visto aquí como filamentos rojos de gas. A diferencia de los otros brazos, estos dos brazos adicionales están formados por gas caliente en lugar de estrellas. Los astrónomos atribuyen estos brazos fantasmales al agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la galaxia. Los brazos adicionales parecen ser un resultado indirecto de la agitación violenta de la materia alrededor del agujero negro. El famoso quinteto de galaxias revela una variedad de estrellas en una amplia gama de colores. Desde jóvenes estrellas azules hasta estrellas rojas envejecidas. El quinteto de Stefan, como su nombre lo indica, es un grupo de cinco galaxias. El nombre, sin embargo, es un poco erróneo. Estudios han demostrado que la galaxia en la parte superior izquierda es en realidad una galaxia en primer plano, que está aproximadamente siete veces más cerca de la Tierra que el resto del grupo. Tres de las galaxias tienen formas distorsionadas, brazos espirales alargados y largas colas de marea gaseosas que contienen innumerables cúmulos estelares, prueba de sus encuentros cercanos. Estas interacciones han provocado un frenesí de nacimiento de estrellas. En esta galaxia, las motas azules en la parte superior derecha, los puntos rojos arriba y a la derecha del núcleo, son cúmulos de muchos miles de estrellas. La mayor parte del quinteto está demasiado lejos, incluso para que el telescopio Hubble pueda ver las estrellas individuales. La próxima galaxia parece tener dos núcleos, pero en realidad son dos galaxias. Rodeando las galaxias, hay cúmulos de estrellas jóvenes de color azul brillante y nubes rosadas de hidrógeno, donde nacen las estrellas infantiles. Estas estrellas tienen menos de diez millones de años y aún no han disipado su nuevo natal. Lejos de las galaxias, a la derecha, hay un parche de espacio intergaláctico donde se están formando cúmulos estelares. En la parte inferior izquierda, podemos ver una galaxia elíptica, de aspecto normal, que se ve menos afectada por las interacciones. En contraste con estas galaxias, se encuentra la galaxia enana en la esquina superior izquierda. En el disco de esta galaxia, se están produciendo explosiones de formación estelar, como se ve por los puntos azules y rosados. En esta galaxia, el telescopio Hubble puede detallar estrellas individuales, evidencia de que está más cerca de la Tierra, a 40 millones de años luz de distancia, mientras los otros miembros del quinteto residen a unos 300 millones de años luz. El quinteto de Stefan es el primer grupo compacto de galaxias que se haya descubierto. La Tierra La Tierra La galaxia de la derecha se ve casi de frente, lo que nos permite ver sus brazos espirales, y los parches azules de la formación estelar en curso y las estrellas jóvenes. En el disco de la galaxia de la izquierda, grandes franjas de polvo son responsables de los patrones marrones moteados. Pero una explosión de azul en el lado izquierdo de la galaxia indica una región de formación estelar extremadamente vigorosa. La Tierra Esta galaxia de aspecto extraño, con una larga cadena de estrellas, parece estar corriendo por el espacio, como un fuego artificial fuera de control. Su forma distorsionada fue causada por un pequeño intruso, una galaxia muy azul, compacta, visible en la esquina superior izquierda. Fuertes fuerzas gravitacionales de la interacción crearon una larga cola de estrellas y gas que se extiende a más de 280.000 años luz. Fuertes fuerzas Fuertes fuerzas Los elementos elegantes y sinuosos de la majestuosa galaxia espiral aparecen como una gran escalera de caracol que se extiende por el espacio. En realidad, son largos carriles de estrellas y gas con polvo. La característica más llamativa de la galaxia remolino son sus dos brazos curvos, un sello distintivo de las llamadas galaxias espirales de gran diseño. Muchas galaxias espirales poseen numerosos brazos de forma holgada que hacen que su estructura espiral sea menos pronunciada, los cuales tienen un propósito importante en las galaxias espirales. Son fábricas de formación estelar que comprimen el gas de hidrógeno y crean grupos de nuevas estrellas. Algunos astrónomos creen que los brazos de la galaxia remolino son tan prominentes debido a los efectos de un encuentro cercano con la pequeña galaxia amarillenta de la derecha. A primera vista, la galaxia compacta parece estar tirando del brazo. La clara vista del telescopio Hubble, sin embargo, muestra que está pasando detrás de la galaxia remolino. La pequeña galaxia se ha deslizado más allá de la galaxia remolino durante cientos de millones de años. A medida que pasa la galaxia de la derecha, su músculo gravitacional bombea ondas dentro del disco. Las olas son como ondas que se generan en un estanque cuando una roca es arrojada al agua. Cuando las ondas pasan a través de las nubes de gas en órbita dentro del disco, comprimen el material gaseoso a lo largo del borde interno de cada brazo. El material oscuro y polvoriento parece una nube de tormenta. Estas densas nubes colapsan, creando una estela de nacimiento de estrellas, como se ve en las regiones de formación de estrellas de color rosa brillante. Las estrellas más grandes eventualmente barren los polvorientos capullos con un torrente de radiación, vientos estelares similares a huracanes y ondas de choque de explosiones de supernovas. Brillantes cúmulos de estrellas azules emergen del caos, iluminando los brazos de la galaxia Remolino como faroles de la ciudad. Hemos llegado al final del segundo episodio de esta serie. Todavía tenemos muchas cosas fascinantes por ver y explicar, así que por qué no suscribirse para que no te pierdas nuevos episodios en el futuro. También planeo hacer videos con imágenes reales increíbles de nebulosas, planetas, lunas y asteroides, entre otras cosas fascinantes del universo. Muchas gracias por mirar, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!